Gracias a nosotros, inicio agradeciendo la presencia del doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde, subdirector médico de esta unidad hospitalaria, Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña con la representación del doctor Rafael Santanaurtiz, director de esta unidad hospitalaria, Fray Antonio Alcalde. Gracias doctor por estar aquí con nosotros. Bienvenido el doctor Raúl Durán López, subdirector de servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento y paramédico de esta unidad hospitalaria. Gracias doctor por acompañarnos. Agradecemos también la presencia del doctor Mario Alberto Segura Ortega, jefe de la división de servicios paramédicos de esta unidad hospitalaria. Gracias doctor. Doctora Joana López-Sandoval, jefa de nutrición clínica de esta unidad hospitalaria y además anfitriona de esta semana. Gracias doctora. Y también muy contentos de tener la participación de la licenciada Marisela Garnica Ornelas, jefa del Departamento de Trabajo Social de esta unidad hospitalaria. Gracias doctora. Y para iniciar con este acto, escucharemos las palabras de la doctora Joana. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho su presencia. Me encuentro particularmente muy contenta porque tengo todo el equipo de nutrición ya consolidado aquí en el área Sala de Lactancia, Neonatología, Obstetricia. Y queremos presumirle un poquito lo que se ha estado trabajando desde el 2018 cuando llega aquí una nutrióloga muy activa con ganas de trabajar, de hacer cosas nuevas. Y a partir de eso empieza esta lucha por el fomento de la lactancia materna, sobre todo a pacientes hospitalizados, para apoyar sobre todo a los recién nacidos que ingresaban a la unidad de cuidados neonatales y que no podían ser alimentados con el calor y con el alimento de la mamá. Posteriormente, la organización panamericana invita a los hospitales civiles a que se acrediten como hospital amigo de la niña y del niño. Y bueno, empieza esta lucha, este trabajo de todo el servicio en nutrición, neonatología y obstetricia para lograr cubrir todos los requerimientos que la Organización Mundial de la Salud establece como una lactancia materna exitosa y que toda la población que acude a esta institución se pueda ver beneficiada. Posteriormente, la doctora Liza en su administración gestionó que se construyera un área digna para las trabajadoras del hospital civil y las asistentes a estas áreas que la tenemos aquí en nuestra espalda. Antes solo había un área sin privacidad con un chelón viejito que tenía un frigo bar que no cumplía con todas las características dignas para que una mujer pudiera continuar la lactancia regresando a sus labores o cuando venía aquí alguna consulta. Y bueno, uno de los objetivos es, como bien dice el lema de la Semana de la Lactancia de este año, es facilitar a todas las mamás trabajadoras a que continúen con la lactancia materna. Y nos llena mucho de orgullo que ya vienen las enfermeras, trabajadoras sociales, médicos a hacer uso del área y no se tienen que esconder en los baños o en bodegas o en oficinas para extraerse la leche mientras están aquí laburando. Y bueno, a partir de que empezó este proyecto se van sumando nutriólogas, Nadia, Vero, Nayeli, Anali, y cubrimos todos los 10 pasos de la lactancia exitosa desde la etapa prenatal hasta la etapa de puerperio. Y bueno, un aplauso para ellas que están aquí. El trabajo es de ellas, ¿no? Yo solo vengo aquí a ponerle voz a todas ellas. Y bueno, hasta el momento se han capacitado más de 1.500 familias madres. Y bueno, también otra iniciativa, tenemos una línea de WhatsApp institucional para darle acompañamiento a las mamás, a todas las dudas, y creo que la mayor satisfacción es ver a una doctora, una enfermera, una trabajadora, que sonríe cuando dice, sí pude hacerlo y creí que no podía, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su presente. Muchísimas gracias, doctora Joana López-Ambural, por este logro. Ella es jefa de la Universidad Clínica de Estudio en la Hospitalaria. Gracias. Y enseguida escucharemos las palabras del doctor Miguel Ángel Zambrano Valarde, subdirector médico, quien hoy nos acompaña también con la representación del doctor Rafael Santana Ortiz, director de esta unidad hospitalaria. Gracias, doctora. Buenos días a todas y todos ustedes. Es un privilegio y un placer estar aquí compartiendo esta mañana con todas ustedes. Antes que todo, reciban un cordial saludo y felicitaciones de parte del doctor Rafael Santana, nuestro director del hospital, que por cuestiones de agenda de último momento no pudo acudir, pero igualmente les manda un cordial saludo y muchas felicitaciones por todos los logros obtenidos. Esta semana de lactancia materna es un privilegio poder inaugurarlo. Me tocó ver el programa, caray, es un programa demasiado exitoso, es un programa muy completo, muy actualizado, por lo tanto no tengo duda que esta semana de lactancia materna va a ser todo un éxito, y más cuando lo requerimos. Sabemos todos los que estamos aquí la importancia que tiene cuando los primeros días de vida de un nacido nacido, siente el calor de la mamá, eso mejora el aspecto psicológico, son niños que psicológicamente son más estables, y eso está comprobado por revistas científicas la importancia que tiene todo esto. Por lo tanto, no me queda más que felicitarlas a todos ustedes, invitarlas a que sigan participando anualmente o cada que se requiera en este tipo de actos académicos que dejan mucha enseñanza a todos nosotros, por lo tanto, sin más ni más, los felicito mucho, y doy por inaugurada esta semana de lactancia materna, que repito, no dudo que va a ser todo un éxito. Muchas gracias a todas y todos por estar compartiados esta mañana, muchas gracias. 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 Quiero disculparme porque me dicen que no presenté a nuestro doctor Álvaro Bautista Vázquez, jefe del Servicio de Neonatología de Estonia Hospitalaria. Gracias, doctor Cien. Gracias, doctor Cien. Gracias, doctor Cien. Muchas gracias por tener el apoyo, doctor. Y para conmemorar este arranque de esta semana, vamos a hacer un corte de listón que indique este arranque de la semana de lactancia, a quienes pedimos a todos ustedes que nos hagan favor de hacer difusión de este hermosísimo acto de amor. Muchísimas gracias y a las tres hacemos el corte. Una, dos, tres. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias a todos. Y aquí los esperamos. Gracias, doctor Cien. Por favor, felicitaciones para hombres y mujeres. Gracias. Gracias, buenito día. Gracias, doctor Cien. Mucho gusto. Bueno.